Miren amiguitos, así se trabaja en el campo. Ahí anda ya el tractor, andan sembrando. Y algunos orguitos ya están nacidos, ahorita los voy a mostrar. Miren amiguitos, ya mi esposo sembró aquí la milpa. Ya, en unos meses primeramente Dios da resultado. Ya nació el sorguito, ahí se ve. Ahí se ve. Que se la va a sentar el aceite y se va a remojar el chavón. Guau, de volada se hizo. ¿Qué deliciosa está quedando? Está bien preparadito con cueritos, repollo, tomate, crema. ¡Híjole! Miren, aquí está. No me acordaba que mi esposo me había comprado este mechón. Es de gas. Y pues, dije aquí. Aquí les vamos a asar los chiles. Después les muestro, ¿ok? Miren, el primero ya está. Aquí lo vamos a estar echando en esta bolsa. Para que se vaya este... Está bien asadito. Lo echamos a la bolsa. Pues miren, yo soy de las personas que sin contarlo mucho, hago las cosas. Cuando se me antoja algo, yo lo preparo. Mira, ahí están mis chiles bien asaditos. Y pues, vamos a dejarlos un rato aquí reposar. Después los pelamos. Y vamos a seguir con el proceso. Miren, este fue el queso que me trajo mi... Mi cuñada. Mi concuña. Perdón, mi concuña. Este... Y lo estoy raspando para ponerle a los chiles. Está delicioso este queso. Mmm. 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 Hace rato terminé en mi en vivo. Y este... Y dije, me voy a preparar algo para comer. Y sí, saqué unas pechugas de pollo que iba a ser mole. Igual, voy a hacer el mole. Pero yo mientras me comí algo... Algo sencillito. Para este... Para aguantar el hambre. Y después dije, ay, ahí tengo chiles para rellenar. Eran cinco. Pero dos como que ya... Se hicieron poquito aguados de una parte. Entonces se lo voy a dejar para hacer este... ¿Cómo se llama? Este... Ay, ¿cómo se llama? ¿Chiles en rajas? ¿En rajas? Algo así. Bueno, en fin. Pues se me hace que con ese queso hay. Híjole, ya casi me lo acabé. Miren, amiguitos. Miren. Es bastantito queso. Ahorita, ya terminé de rallarlo. Voy a pelar los chiles. Que pienso, pienso... Que ya están bien. ¿Sí? Ya están perfectos, mis amiguitos. Miren. Miren, oigan. Miren, oigan. Miren. Miren. Ah, ah. ¡Yay! Ja, 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 ja. Como nunca he hecho chiles rellenos. Una vez hice. Pero le estoy hablando de casi... Hace casi como cuatro años. Que yo hice unos chiles. Y eso porque me los pidió una personita. Dijo, ¿nos puede hacer unos seis chilitos? Pues nunca los he hecho. Le dije. Pero... No se me dificulta. yo he visto como los hacen y pues lo intentamos y si les preparé 6 chilitos y parece que si quedaron buenos parece y ahorita pues se me antojo tanto y dije bueno ahi los tengo voy a a preparar a preparar estos chilitos bueno aqui esta el primero y seguimos con el segundo bueno vamos a ponerle el queso mis amiguitos a los chiles miren bastante queso hay que ser generosos wow estos chiles van a estar deliciosos se podría decir que es la primera vez que yo hago chiles rellenos y siento que me van a gustar mucho porque no soy de chiles rellenos amiguitos yo no soy de que me ande gustando que yo diga ay voy a ir a tal restaurante y me voy a a comprar un chile relleno no 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 a mi no me llama la atencion yo no soy de chiles rellenos pero cuando a mi se me antoja algo yo lo preparo y ustedes bien lo saben ya han visto que si a mi entre semana se me antoja menudo menudo preparo asi es de que claro habiendo las posibilidades para comprar verdad entonces pues ahorita son tres chiles nada mas porque nada mas somos mi esposo y yo ah ya me vieron toda greñuda termine mi en vivo y me agarre mi pelo y dije bueno a la cocina se tiene que ir con chongo parado con chongo parado mis amiguitos miren ya se termino ahora aqui ya tengo el aceite calentando y vamos a a preparar las yemas ya los chilitos ya estan listos miren ya estan listos ya solamente hay que pasarlos por la harina y y luego por el huevo y vamonos ustedes estaran viendo ahorita todo el producto estamos con lo de los huevitos solamente queremos la pura clara aqui si no les se tantear no les se tantear mira esta para donde va que anda enfocando para alla les digo que esta camarografa es algo importona anda enseñandoles donde no debe pero bueno mientras le le agarramos un poquito la onda a esta camarografa pues tenemos que tener paciencia ok ya estan las claras aqui ahorita las voy a a batir y pues aqui aqui los veo los amiguitos sigue el siguiente proceso vamos a pasarla por el huevo y luego la vamos a poner aqui ahi esta la siguiente recuerden que soy novata en esto mis amiguitos soy novata en esto ahi esta que tal miren que bonito esponjaron me gusto ahi esta la mosquita pastillosa a ahi esta ahi esta ahi esta ahi esta un aquí tengo cociendo también el pollo ya lo tengo cociendo porque recuerden que iba a ser mole bueno voy a hacer mole voy a hacer mole entonces este pues ya tengo cociendo aquí el pollo ahorita les voy a mostrar miren amiguitos así están quedando los chiles y el pollo ya se está cociendo allí miren amiguitos ahí están mis chiles quedaron espectaculares bien bonitos bien grandotes y acá tengo cociendo el pollo para el mole es pechuga de pollo ya quiero saborearme uno pues ahora sí amiguitos hacer el mole yo les dije que iba a ser mole ya el aceite está bien caliente vamos a ver que pasó allí ya se está acabando la batería bueno a ver si a ver si graba ya se había calentado de más esto este mole es de Puebla mis amiguitos allí en Matamoros allí en Matamoros se ponen puestos que vienen de por allá y yo les compré un cuarto de mole no sé qué tanto rinde porque pues la verdad no sé déjenme ponerle caldito pero al parecer sí rinde bastante yo lo molí todo y pues como que sí se está espesando mucho lo bueno que ahí tengo arroz si quiere comer mi esposo chile rellenos tengo arroz o si quiere comer mole pues allí hay arroz wow este mole está delicioso no me arrepiento de haberlo comprado tenían mole picoso tenían mole rojo tenían mole almendrado y yo compré mole almendrado ya le puse más caldito porque estaba espesando mucho miren se manchó todo esto así es de que este día se va a comer súper delicioso compañeros miren amiguitos un tip que decía mi madre que cuando tú hacías mole ya fuera de chile bueno más que nada de chile de chile a mí me gusta ponerle chile y chile rojo claro y medio botecito de de este mole de vaso mi mamá decía que se dejaba hervir el mole a fuego lento mientras el mole no soltara aceitito así como se le ve aquí no estaba todavía no estaba todavía porque dice que el mole está crudo y lo que hace es que no a toda la gente le cae y se enferman del estómago entonces esto tiene que hervir mucho mucho rato hasta que suelta bastante aceitito como el que ustedes le ven por allí hasta entonces sabes que el mole ya está este mole lo lo puse a fuego lento ya tiene rato y este y pues bueno qué les puedo decir esto ya casi está ahorita solamente voy a a calentar el arroz y pues los chilitos ya están quedaron muy deliciosos muy deliciosos mis chiles así de que provechito miren cómo está soltando de aceitito yo todavía lo estoy dejando que hierva y ya al último le pongo el pollo porque a mí me gusta ponerle el pollo allí no me gusta poner pollo y luego arriba el mole no me gusta dejar el pollo un ratito allí y como esto ya está soltando mucho aceitito no es que yo le ponga aceite al sartén no 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 señor el mismo mole empieza a soltar ese aceitito quiere decir que esto ya está pues se ve feo pero miren me puse dos pedacitos de pechuga poquito mole y mi chilito provechito amiguitos wow yo tenía una tentación de comer chile relleno que se me va a hacer aunque me costó bastante sudor pues amiguitos yo ya no aguanté la tentación de comer me serví poquito mole me serví el chile porque yo para comerme un chile de esto necesita que estén recién recién hechecitos ya frío no en la iglesia donde yo voy este hacen cada mes pero ya para cuando voy a recoger el platillo ya está frío no hombre amigo esto está delicioso delicioso en primera el queso está fresco es el queso que me trajo mi concuña de San Luis y y en segunda pues yo lo acabo de preparar eso está súper delicioso y el mole de vera no les miento este mole quedó si todavía está esa gente allí en 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 la plaza en Matamoros voy a comprar más mole aunque lo guarde está amigos una cosa esa gente si sabe hacer preparar ese mole en verdad me dijo que era mole almendrado y guau tiene un sabor tan exquisito que que no te fastidia y pues bueno se ve feo que esté comiendo chile relleno y que esté comiendo mole pero las dos cosas se me antojaron y ya no los quiero antojar a ustedes amiguitos me voy a preparar un rico cafecito miren y saben que que hoy me dieron ganas de ponerle azúcar 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 no sé por qué pero me dieron ganas y le vamos a poner una cuchara de azúcar o con azúcar vamos para que esté la agüita no sé hoy amanecí con antojo de café ya tenía rato que no le ponía azúcar bueno no le pongo siempre compro la leche esa que tiene azúcar pero pues según a esto es más dañina que otra cosa bendito uno ya no sabe ni qué pero bueno vamos a hacer el cafecito y pues bueno le vamos a poner lechita ahí tengo leche miren le vamos a poner de esta lechita para mi gusto le falta un poquito más de leche ahí está bueno ahora vamos a poner a trabajar este hornito para que jolines lo quiero si no lo uso vamos a poner a tostar unos dos panes como no tengo tostador de pan pues el hornito hace las veces miren le dije me dijo la amiguita el taller de isa que si podía grabar un poquito de los tamales que estaba haciendo hoy y miren aquí está el guisado y pues ahorita me voy a poner a amasar para hacer unos tamalitos de isa un poquito de isa o a a a a Gracias.